Cuál grande es Dios, cántale cuál es Dios, y todos lo verán, cuál grande es Dios. Mi corazón le entona la canción, o agradecer, o agradecer. Mi corazón le entona la canción. Cuál grande es Él, cuál grande es Él. Cuál grande es Él, cuál grande es Él. Cuál grande es Él, cuál grande es Él.